¿Y la saboridad de coco? Yo así ya de coco, ¿eh? ¿Ya le voy a poner? ¿Tajín y limón? ¿Es la que le pones? Ah, sí. Ah, no, y también la otra salsa roja. ¿Cuál es? ¿Esta? ¿Samoy? ¿Samoy o Valentina? ¿Cuál le pones? Yo le pongo los dos. Ah, pues. Es el chamoy, ¿verdad? Ajá. Es el chamoy y es la chacha. ¿Se oye género, mamá? No.